Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la cartelera mexicana. Es la primera vez en mucho tiempo que solo hubo un estreno fuerte, así que ya hablaremos de eso y muchas cosas más. Pero primero, montemos La Máquina del Tiempo al 2011. Hace 10 años, ¿cuáles fueron las películas que se estrenaron un fin de semana como este? Pero hace 10 años, un 30 de septiembre, pero del 2011, tenemos estos dos clásicos del cine. En particular, Abduction. ¿Se acuerdan cuando quisieron hacer a Taylor Lautner una estrella de cine después de Twilight? Y creo que en Twilight no está mal, pero en Twilight le queda el personaje. En Abduction, nunca la vi, pero recuerdo ese póster por la tragedia que vino detrás, donde Lautner nunca más volvió a liderar una película. Y por otro lado, tenemos una movie donde sí había un par de prometedoras estrellas, Chris Evans y Anna Faris. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? No me acuerdo qué nombre tonto le pusieron en español, pero en inglés es What's your number? Pues bueno, estos clásicos se estrenaron hace 10 años, pero basta del pasado, viajemos al presente. Vamos a ver cuáles fueron las 10 películas que se distribuyeron a lo largo y ancho del pasado fin de semana. En el top 10, en el número 10, para los que no se quedaron en casa a ver Midnight Mass. Pues bueno, probablemente esas personas fueron a ver Show Me the Father, Muéstrame o Muéstrales al Padre. O Muéstrame al Padre. Tiene un título, Domecrucis Muéstrales o Muéstrame. Si lo traducimos literal del inglés sería Muéstrame al Padre. Es un documental cristiano de esos que se cuelan ocasionalmente a nuestras carteleras. Y pues no sé, causó suficiente mínimo impacto para debutar en décimo lugar. Así que si ustedes fueron a que les mostraran al Padre, pues platíquenme qué les pareció este doco. Una película que mantuvo la misma posición que estuvo la semana pasada, Paw Patrol The Movie. No subió ni bajó, se mantuvo en noveno lugar. Y esta tiene 7 semanas, 7 semanas en el top 10, no pueden creer. Es de Paramount Pictures. Y pues va de salida, pero pues estuvo 7 semanas. Otra película que sostuvo su misma posición, la número 8. Y también es una animación peruana y holandesa. Aimbo, el espíritu del Amazonas, mantuvo su octavo lugar. Por segunda semana consecutiva al menos se mantuvo en el 8. Esta es de Zima, Zima Entertainment. Otra película que también es de Zima. Pero esta sí cayó dos fuertes posiciones, del 5 al número 7. Tenemos Mad Max, The Ice Road. Con Liam Neeson, Furia en el camino de hielo. The Ice Road, pues descendió dos posiciones. Tiene ya un mes en el top 10. Así que mínimo ha sostenido la atención de la gente, al parecer. Otra que se mantuvo en sexto lugar. Tenemos Blackwater, dos puntos, abismo. O miedo, terror en el abismo. Un título así chafa le pusieron. Repito, se mantuvo en sexto lugar. Después de dos semanas, se mantiene su segunda semana. Esta es de Corazón, Corazón Films. Y pues vamos a seguir avanzando en la lista. Vamos al número 5. Descendiendo a un lugar, tenemos la película nacional Chilangolandia. Chilangolandia cae del 4 al 5 después de tres semanas. Esta es de Cinebolis Distribución. Vámonos al número 4. En el número 4 también descendiendo una posición. Todas las de arriba descienden una posición. Tenemos Koda. Koda. Este cae del 3 al número 4 en su segunda semana. Y esta es de películas Diamante, Diamond Films. En tercer lugar, tenemos otra película que cae en una posición. Del 2 al número 1. Tenemos una cinta de horror. Cinta de terror. Tenemos The Night House de David Bruckner. Con la que ya mencionaba la semana pasada. La nueva princesa Disney. Se une al canon de las películas Disney. Rebeca Hall. Rebeca Hall. Igual que Samara Weaving en Ready or Not. Que fue una película distribuida por Disney. Pues bueno, The Night House también es distribuida por Disney. La vieja ala de Fox Searchlight. Y pues ahora Rebeca Hall es una princesa Disney también. En segundo, hablando de monstruos o más bien de dragones. Dragones. Fing, fang, fum. Tenemos Shang-Chi. La leyenda de los 10 aros. De los 10 aros de cebolla. Cae en una posición. Finalmente logran destronar a Shang-Chi. Después de 5 semanas. Esta también es de Disney. Y pues desde que estrenó. Desde que estrenó. Había estado en número 1. Es la primera semana que Shang-Chi cae al número 2. Y es suplantada con un golpe por el agente 007. No Time to Die. Sin tiempo para morir. En primer lugar. Ahí debuta como se anticipaba. Sin tiempo para morir. No Time to Die. La última película del señor Daniel Craig. Su última aventura como el 007. Su quinta película como el 007. Pues finalmente llega a cines. Estrena en primer lugar. Esta es de Universal Pictures. Que por lo visto Universal es quien distribuye a MGM. Y pues la película recabó en total el fin de semana 49 millones de pesos. Pero tan solo el fin de semana. El fin de semana solo. Porque estrenó en miércoles. Excluyendo miércoles y jueves. La película recabó 43 millones de pesos. Lo cuales fueron suficientes para situarla entre los debuts más altos del 2021. Si pueden ver ahí. No Time to Die. Sin tiempo para morir. Debuta en el octavo lugar de los estrenos más altos. Con sus 43 millones de pesos. Posicionándola entre Shang-Chi. Que debutó con 45. 45.4. El 2 de septiembre. Si recuerdan. Y entre A Quiet Place. Que debutó con 39.8. Allá por el lejano junio. Junio del presente año. La película que desplazó No Time to Die. Fue The Forever Purge. La purga para siempre. Fue pateada fuera de la tabla. A Quiet Place cae una posición. Suicide Squad cae una posición. No Time to Die se fija. Se fija de momento en el octavo lugar. Y pues del 7 al 1. De Shang-Chi hasta F9. Todas se mantienen en la misma posición. Inmovibles de los debuts más altos. Y pues para que una película. Obviamente se cuele a esta lista. Tiene que debutar mínimo con 39 millones de pesos o más. Entonces pues ya. Ya estaremos pendiente esta lista. Vamos a ver el Top Ten Doméstico. Vamos a ver cuáles son las 10 películas más taquilleras en lo que va del año en total. Y pues no hubo ningún movimiento. No hubo ningún movimiento. Solo quería pues recapitularlo. Hacemos semana tras semana. A veces hay movimientos. A veces no. Hubo un incremento de totales. De Shang-Chi incrementó a los 148.1 millones de pesos. Está a unos veintitantos lejos de alcanzar. Space Jam probablemente. Probablemente se acerque a Space Jam. Probablemente incluso la supere Shang-Chi en segundo lugar. Le quedan muchas semanas más en el Top Ten. No sé si vaya a alcanzar a Black Widow. Probablemente no. Si me preguntan a mí. Diría que no. Pero todo es posible. Todo es posible en la viña de Buda. Todo lo demás. Pues repito. Se mantiene en la misma posición que estuvieron la semana pasada. Para que alguna película crea que este Top Ten. Pues tiene que superar los 101.8 millones de pesos de Suicide Squad. Probablemente No Time To Die. La del 007 entre aquí eventualmente. Tiene 49 hasta el momento. Veremos si hace otros 50. 50 plus. Ya sea en esta semana. La siguiente semana. Un tanto difícil. Porque vienen grandes películas como Venom. Viene Duna. Viene Halloween Kittles. Vienen un montón de fuertes títulos. Que probablemente van a competir duro. Contra No Time To Die. Pero pues ya veremos. Ya veremos si alguna de estas logra cruzar la franja de los 101.8. Para colarse al Top Ten Doméstico. Y pues para terminar vamos a cerrar como siempre. O como casi siempre con el Cine Nacional. Chilangolandia. Chilangolandia de Cinepolis. Distribución avanzó hasta el tercer lugar con 31.2 millones de pesos. Desplazando a Juega Conmigo y a Carmen Farías finalmente. Recuerden que cuando jugaba conmigo estaba en el primer lugar. Y estuvo en el primer lugar por muchas, muchas semanas. Incluso ahí podemos ver en el paréntesis. Cuántas semanas lleva en el Top Ten. 29 semanas. 29 semanas ahí flotando en el Top Ten. Pues bueno. Finalmente lograron desplazar a Juega Conmigo y a Carmen Farías. Al 4 y al 5 respectivamente. Del 6 al 10. Pues todas se mantienen en la misma posición. Y del 2 al 1 también. Rescate Huevito. Sigue siendo la segunda película. Y el mesero. El mesero por 11 semanas. Consecutivas. Sigue siendo la película más saquillera del cine nacional. Hasta el momento. Y veremos si Chilangolandia pues logra alcanzar a los huevitos. Y comérselos. Y posicionarse en segundo lugar. O probablemente se mantenga flotando allí en el tercero. Y pues bueno. Eso va a ser todo. Eso va a ser todo por esta edición del Top Ten México. Gracias. Gracias por haberme acompañado. Como siempre una semana más. Y nos vemos. Hasta la próxima.